Según un experto de la Policía Nacional, esta droga puede ser empleada eventualmente como sustancia psicoactiva por sus efectos secundarios en grandes cantidades. Lo que induce es sedación e hipnosis. Entonces la persona al entrar en un estado de somnolencia, de confusión, incluso en coma, se pone en riesgo de presentar accidentes de tránsito cuando conduce o que se vulnere su intimidad. Inclusive la insuficiencia respiratoria que puede llevar a la muerte dado que el medicamento lo que hace es disminuir la actividad cerebral. Las autoridades también realizaron un procedimiento de incautación de más de mil pollos que eran transportados sin el cumplimiento de los requisitos higiénicos sanitarios de cadena del frío y manipulación de alimentos.